Buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar un proyecto nuevo que nos va a ayudar a aprender a cuidar un poquito más nuestro medioambiente como todos los años en la escuela y lo van a poder aplicar en la casa y en todos los lugares por donde ustedes estén. Les recuerden que lo importante no es solamente aprender conceptos, contenidos, sino también actuar, ¿no es cierto? Para cuidar el medio en el que vivimos. Primero que nada les voy a leer algo que tiene que ver con nuestro medioambiente. Escuchen atentos. Cuidar el medioambiente es algo que debemos aprender desde pequeños para proteger el mundo en el que vivimos y mantenerlo a lo largo de nuestra vida. Dando el ejemplo a los demás y contagiando los buenos actos. Por eso es importante aprender la importancia de reciclar, reutilizar, de ahorrar energía y de cuidar la naturaleza. Cada pequeño acto es muy valioso desde el lugar de cada uno como persona responsable, con derechos, pero también con obligaciones. Y tenemos que tener respeto por los demás seres vivos y el medioambiente que nos rodea y que habitamos. Bueno, para empezar esta clase, lo primero que vamos a tener que hacer es leer un artículo que les dejé en donde les doy tips para ustedes empezar o volver a recordar cómo podemos hacer pequeños actos y, de paso, cuidar nuestro medioambiente. Una vez que lean todos los tips que yo les dejo para empezar a cuidar la naturaleza, como dijimos, nos vamos a centrar en las energías. Esto nos va a servir desde ahora y para siempre, por lo menos hasta que terminemos este ciclo lectivo. El más importante, entonces, de los tips que yo les resalte con un tipo de letra es apaga la luz. Muchas veces nos movemos por la casa encendiendo todas las luces de las habitaciones por donde pasamos. No olvides apagarlas y así vas a ahorrar luz eléctrica. Ese es el más importante. Después, que leen todos estos tips, les dejo un videíto en donde van a poder observar a la naturaleza, van a poder aprender una canción para cuidar la naturaleza y pueden verlo las veces que quieran. Una vez que hayan leído y hayan visto y cantado con ese video, en el hogar pueden elegir una plantita para cuidar o, si no, a la mascota. Si tienen varias mascotas, obviamente que pueden elegir una. ¿Qué van a hacer? Una rutina puede ser por un día o puede ser por una semana. Esta rutina ustedes se supone que la hacen siempre, porque si tienen mascotas a cargo, recuerden que tienen que cuidarlas siempre. Darles de comer, darle agüita, bañarlos, llevarlos a la veterinaria, y no solamente cuando está enfermo, sino para hacerle también controles anuales. Bueno, y en el caso de las plantitas, pueden pedirle a algún familiar con el que vivan y pedirles que les enseñe a cuidarlas. Cuando la tienen que regar, cuando les tienen que dar la luz del sol, porque para las plantas, cada una tiene un cuidado especial, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que ustedes hagan, van a hacer de tipo un cuadrito, una listita, y van a anotar la rutina del cuidado de la plantita o de la mascota, como dijimos antes, y me la van a enviar. Lo más importante de esta clase es, Uno de los valores que tenemos que tener desde la niñez es que se puede generar en nosotros el amor por la naturaleza y siempre a través de la curiosidad. Siempre puedo conocer algo nuevo cuando soy curioso, cuando me intereso, demuestro interés por aprender algo, en este caso por la naturaleza. Para esto, y que es algo muy productivo, puede ser realizar actividades de campo, al aire libre, o sea, puede ser en cualquier entorno natural, como en plazas o en otros espacios verdes, en el patio de mi casa, poder hacer una huertita, tener diferentes plantas, para cuidar todos los días, y que crezcan fuertes. Hay muchas cosas por hacer. El objetivo siempre es divertirse, pero aprender a la vez. Pero, por sobre todas las cosas, cuidar el medio ambiente que vivimos, siempre, desde chiquitos hasta la adultez. Espero que les guste esta clase, que es con la que empezamos a practicar un poquito de cómo podemos cuidar el medio ambiente. Les mando un beso muy grande, y cualquier cosita, saben que los profes estamos disponibles, y que esperamos que puedan completar todas las actividades, y principalmente que les gusten. Les mando un besote enorme. ¡Chau!